hoy vamos a analizar la competencia acompañados de Michael Porter así que acompáñenme vean el podcast y escúchenlo también Madres Emprendedoras Episodio 186 Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento este apasionante marketing las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes necesiten desde el punto de vista de mujer, claro está así que a todas, a todas, bienvenidas y el día de hoy estamos ya el lunes iniciando la semana con muchas ganas, con mucha energía lunes 10 de junio del 2019 vamos a arrancar con mucha energía con muchos ánimos, con muchas ganas vamos a planificar esta semana que esta semana ya estamos como por la mitad del año ¿qué tal? parece que recién empezó el año pero ya estamos casi por la mitad así que vamos a ponerle todas las ganas y la energía para poder cumplir todos nuestros objetivos nuestras metas planteadas desde el inicio del año y planificar esta semanita así que espero que hayan hecho su planificación en todo caso quería invitar el podcast a todas aquellas personas que le tienen miedo dar de comer a los animales ¿por qué? porque el fin de semana anterior y para las personas que me siguen en Instagram estuvimos visitando un lugar una granja espectacular muy bonita y los animales eran maravillosos y mucha gente, los niños tenían miedo porque los animalitos les arrancaban de por sí con la lengua, esa fuerza que tienen ellos y pues querían comer así que ellos estaban con hombres muchos niños se pegaban los sustos así que esto era una experiencia muy simpática muy bonita estar en contacto con la naturaleza con los animales pues te llena de energía también ¿no? en todo caso hoy va dedicado el podcast y bueno también invitarles a que visiten la academia de katiaman.com esta academia con cursos de emprendimiento de marketing, de ventas, formación continua el Netflix de los emprendedores y hoy arrancamos un nuevo curso que es gestionar tu social media es importantísimo que tú como emprendedor puedas manejar tu social media tengas las herramientas necesarias para manejarlo correctamente y que obviamente todo esto conlleve a tu sitio web y hoy empezamos con la clase número 1 que es segmentar tu mercado tu público porque ya me dirás si no sabemos a quién vamos a hablar cómo vamos a poder implementar ciertas estrategias dentro del social media y bueno queda planteado recordar que estamos con el 50% de descuento es decir con una suscripción de 5 dólares mensuales accedes a todos los cursos luego subirá a 10 dólares así que aprovechar esto es de por vida ¿sí? las personas que se suscriban aquí van a poder acceder de aquí adelante a todos a todos los cursos que lancemos de por vida aquí en la academia de katiaman.com así que echarle un vistazo también quería comentarles que por favor sigan votando ya tengo votaciones sobre el Meetup que va a venir de los emprendedores digitales en el mundo digital que va a ser el cuarto Meetup este jueves 27 de junio a definirse el tema que habíamos dicho tres temas el primero es lo que debes saber para crear tu e-commerce el segundo es tu negocio en las búsquedas de Google y de Maps de Google y el tercero las pasarelas de pago para tu e-commerce y hasta ahora va ganando las pasarelas de pago así que por favor a todas las personas que quieren identificar qué tema vamos a hablar en el Meetup es cuestión de que se enlacen al formulario de evento ahora hay un formulario de evento ya en el de contactar específicamente para el de evento ahí van a poder votar y bueno ahora sí vamos a entrar en materia vamos a revisar este tema de analizar a los competidores es sumamente importante pues siempre siempre tenemos competidores esto de por sí es natural de hecho es sano también pero ya vamos a ver sobre qué contextos en general ¿no es cierto? en todo caso les quería comentar que esto también se aborda dentro de la academia online de catiaman.com en el curso de marketing básico revisando las cinco fuerzas de porter ahora vamos a hacer un análisis de hecho también les quería comentar que antes en el podcast ya había y tuvo bastante acogida un podcast donde hablábamos sobre cómo hacer este una un foda de tu competencia ¿no? entonces íbamos analizando ciertas cosas aquí cambia un poco es otro otro enfoque de cómo analizar a los a la competencia a través de diferentes factores en todo caso este es un modelo creado por Michael Porter y que pues nos ayuda a identificar ciertas fuerzas aquí él habla de fuerzas que convergen en el mercado como tal fuerza de los clientes fuerza de los competidores tú también este el poder que puedes tener con o los nuevos competidores que puedan existir bueno en fin ya vamos a entrar en materia en todo caso este el fundador de esto fue Michael Porter en 1979 un año después de que yo nazca yo soy de 78 así que bueno entonces él este en la escuela de negocios de Harvard lanza esto este ingeniero Michael Porter en su estrategia de negocios y es lo que les decía identifica cinco fuerzas muy importantes que son el poder de los clientes el poder de los competidores la amenaza de nuevos competidores los productos sustitutivos y la rivalidad entre competidores ya vamos a ir analizando estas cinco fuerzas en todo caso como les decía él hace el análisis de cómo convergen estas cinco fuerzas en el mercado cuando nosotros estamos lanzando o ya estamos con nuestros productos en todo caso vamos a empezar a ver la primera fuerza que es el poder de los clientes y bueno estamos hablando de que aquí cuál es ese poder de negociación de tus clientes hay muchos clientes en este segmento hay pocos clientes y vamos a ver que hay una relación como inversamente proporcional diría yo entre los proveedores y los clientes a qué me refiero mientras más proveedores haya o más oferta haya para esos clientes los clientes tienen la potestad tienen el poder de escoger y de ver si por ejemplo hay antes había solo una empresa y eso pasa muchísimo donde se lanza algo vamos a poner una empresa de uniformes esa empresa de uniformes pues vendía vendía bien con calidad sus productos y de la nada aparece una competencia súper fuerte de toda la gama de productos que esta nueva empresa que era sola que ella de pronto ponía los productos ponía los precios y obviamente velando y cuidando por la calidad pero pues los clientes como al no tener otras opciones iban y compraban donde este entonces de alguna manera el proveedor tenía o en este caso la persona la empresa tenía la potestad incluso de subir un poco los precios porque no había competencia al momento que incrementa la competencia si que los clientes ya tienen más poder porque porque ahí si van a poder justamente valga la redundancia escoger a cual proveedor o a cual oferta pueden identificarnos cierto a la cual ellos prefieren entonces claro ahí cuando ya comienza a haber competencia el cliente tiene esa potestad y ya si el otro cliente si la otra empresa la nueva competidora lanza promociones pues la otra también dirá bueno y si no ha lanzado el otro dice mire yo aquí no le compro porque allá está en la promoción de alguna manera le exigen y le obligan a que entre en este juego del mercado aquí se me viene también bastante lo que habíamos hablado y que también les voy a dejar en las notas del programa y es que hay los océanos azules de la competencia los océanos rojas por eso aquí tiene que haber muchísima creatividad esto es pues no es que lo que yo lancé en algún momento dado esto me funciona y me va a funcionar de por vida de por siempre no esto no funciona así siempre cuando al menos ingresa una nueva competencia ojo hay que tener muchísimo cuidado que es lo que está ofertando cual es el valor agregado que va a dar esa competencia será que yo puedo competir con esto será que yo me diferencio de otra forma si esto es importantísimo tomarlo en cuenta en todo caso la primera fuerza que estamos analizando ahorita es el poder de los clientes y como les decía si son pocos los clientes pues también van a tener la posibilidad de pronto de agruparse entre ellos de decir a ver somos unos pocos porque no nos aliamos y hacemos una compra única al proveedor de pronto esto también ayuda o se ve reflejado en las compras que se hacen al exterior donde ya hay un poder de clientes no es lo mismo que una sola empresa o una sola fábrica compre a una empresa en el exterior sino que de pronto hay unos 10 15 clientes que se han aglutinado se han unido y que obviamente ya el poder de compra ya estamos hablando de volúmenes más altos de compra donde incluso ahí es donde se ve que comienza a tener más poderes y bueno ahora si te voy a comprar ya no te voy a comprar una tonelada de mercadería te voy a comprar 10 toneladas porque ya nos unimos 10 personas o 10 fábricas entonces la empresa ya tiene que flexibilizar incluso darles más ventajas y beneficios a los clientes entonces de esto hablamos del poder de negociación de los clientes son pocos eso tienes que analizar tú de hecho todo lo que estamos revisando aquí es aplicable a tu segmento a tu sector tú tienes que revisar cuántos clientes tienen son pocos son muchos están organizados están o no o cada cual es independiente tienen poder o no tienen poder a la larga ese es el objetivo de revisar vamos con la segunda fuerza que es el poder de los proveedores y es lo que les decía que es inversamente proporcional que va muy ligado ¿no es cierto? a igual la cantidad son muy organizados pero aquí estamos hablando de tú como empresa por un lado tienes a los clientes y por otro lado tienes a los proveedores en este caso tú eres el cliente y vas a ver cómo puedes negociar con esos proveedores los proveedores tienen tienen competencia tienen o sea están organizados tienen poder adquisitivo de pronto incluso pasa muchísimo en algunas cadenas por ejemplo estas empresas grandes de comercialización donde agrupan a muchos proveedores entonces de alguna manera aquí se ve que el cliente es el fuerte y los proveedores tienen que ajustarse ¿no? cuando no hay poder de proveedores en otro caso sería por ejemplo lo opuesto es que tú eres un cliente y el proveedor es el único que te entrega ese producto entonces ahí el proveedor tiene el poder puedo decir yo te entrego en estas condiciones con este precio a la hora que yo pueda como pueda y el cliente pues no tiene más que acceder a estas obligaciones o estas esta situación que le plantea el proveedor porque no hay más no hay otro lugar donde se pueda conseguir en ese caso ahí el proveedor está teniendo esa fuerza así ese poder ese poder adquisitivo de pronto es un producto como habíamos dicho un producto o servicio sensible que solo él lo maneja que no hay más en todo caso ahí estamos viendo que hay un poder del proveedor como tal vamos con esta otra tercera fuerza que tiene que ver con los nuevos competidores y los nuevos competidores es por ejemplo ahí habría que plantearnos varias preguntas si yo estoy en un segmento de mercado y tengo competidores de pronto los cuales ya identifico cuáles son y todo lo demás y tengo como que organizada cuál va a ser mi estrategia tomando en cuenta los proveedores existentes pero puede ser el caso de que existan nuevos proveedores entonces la pregunta a plantearse es esa barrera de entrada de esos nuevos proveedores de estos nuevos competidores perdón es fácil o es difícil que tendrían que hacer ellos para poder igualarme o llegar al nicho de mercado en el cual estoy entonces hay que plantear es fácil es difícil entonces se plantean seis barreras de entrada en forma general según Porter recuerden que estamos esto analizando en base a esta teoría de Michael Porter y que dice estas seis herramientas son por ejemplo economías de escala diferenciación del producto inversiones de capital acceso a los canales de distribución políticas gubernamentales e integración vertical integración vertical entonces todos estos escenarios o todos estos parámetros son medidos para identificar si es que hay barreras de entrada de nuevos competidores a ese segmento al cual tú estás planteando o en el cual tú estás trabajando otra de las fuerzas que vamos a revisar son los productos sustitutivos y aquí si hay que tomar muy en cuenta porque estamos hablando incluso de productos que no tienen nada que ver con lo nuestro pero que de pronto entran a competir porque están llegando al mismo nicho de mercado al cual nosotros le hablamos entonces hay un comprador a sustituir hay de pronto precios relativos que tienen que ver aquí en el mercado como tal hay facilidades para el comprador percepciones de la diferenciación entonces aquí hay que tomar muy 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 en cuenta esos productos y es que pueden entrar productos a sustituir como tal el producto que tú llevas a ver vamos a poner un ejemplo para poder aterrizar este escenario suponiendo que tú vendes o que tú das clases a los chicos después de clases o incluso que tu segmentación fuerte son los chicos que reciben clases de tu parte sea que das clases de yoga sea que das clases de baile sea que das clases de lo que sea los chicos que pueden ser entre fines de semana e incluso en fines de semana o al final de la de clases ¿no es cierto? entonces un producto sustitutivo que no tiene nada que ver con clases de clases que tú puedan ser las actividades para prepararse para la catequesis ¿sí? entonces tú vas a decir pero no tiene nada que ver si no tiene nada que ver pero posiblemente los chicos están preparándose para la catequesis en las mismas horas y esté enfocado al mismo nicho del cual tú le estás estás hablando entonces puede ser que no sea la competencia y ahí estamos hablando de productos sustitutivos productos que no tienen nada que ver con lo tuyo pero que de alguna manera pueden impactar pueden impactarte a ti porque llegan a ese mismo nicho de mercado al cual tú le hablas y así podemos poner y cada cual tendrá en su diferente segmento de mercado diferentes ejemplos en todo caso esto hay que tomar muy muy en cuenta a la hora de también planear tus estrategias y identificar cómo está la competencia vamos con la otra y es la última que es la rivalidad entre competidores esto también es importante porque si tú vas a entrar con una idea de negocio o ya la tienes y por ejemplo puede ser de dos casos que tú de pronto ya estés en ese segmento de mercado y posiblemente tú eras de uno de los primeros que entraste a este segmento de mercado y pues te iba súper bien vendías porque casi eras tú el único por ahí uno que otro pero que no algún otro competidor que no te causaba mayor complicación y tú pues vendías suficiente pero puede ser y así se pasa es cuando se contamina o se daña el mercado que comienza a ingresar muchísima competencia y se daña el mercado automáticamente hay muchísimos este competidores y esto hace que cada cual entre incluso hasta dañar el mercado con precios sumamente bajos lo cual cada vez para ti te hace más complejo por más que le pongas estrategias o hagas cualquier tipo de actividad para poder enganchar o atraer esos nuevos clientes cuando hay este canibalismo entre los competidores se da en el mercado y automáticamente es más difícil el mercado así que en este caso que es ver incluso identificar cuáles son esas barreras de salida es fácil para ti salirte del mercado puede ser que el escenario sí y esto ojo esto es importantísimo tomar en cuenta para los emprendedores porque no es que yo creo una idea de negocio la lanzo la idea de negocio y con esto voy a vivir de por vida puede que sí y chévere por ti pero no necesariamente puede ser que pasen los años y esto cada vez se ve aún más porque con este tema de la globalización con la facilidad del internet esto es más cambiante cada vez se presentan nuevos competidores y si detectas que dentro del segmento del mercado al cual tú estás comienza a haber un ingreso importante de nuevos competidores comienza a haber un canibalismo y un tema indiscriminado de baja de precios de tus productos pues ojo ahí tienes que tomar en cuenta una decisión y antes de que sea demasiado tarde más bien salirte de ese mercado porque no aquí yo no voy a entrar en este juego del canibalismo y bajar los precios porque ojo si tú comienzas a tener una estrategia y comienzas de pronto a vender más a causa de que has bajado tus precios pues esto de pronto puede ser una pequeña batalla ganada pero no la guerra como se dice entonces es importante de pronto sería muy importante que pienses y consideres en salirte o a su vez si es que tú estás queriendo entrar en este mercado es importante identificar este análisis cuántos competidores hay cuáles de esos precios que hay hay muchos hay pocos hay una guerra de precios o no hay una diferenciación entre ellos o yo puedo entrar realmente a este segmento pero con otro enfoque dando un valor agregado una diferenciación que nadie lo puede porque de pronto yo tengo el conocimiento o tengo la tecnología o tengo que se yo diferente tipo de cosas que te van a hacer diferente y no vas a entrar en esta guerra y es lo que hablábamos con este otro libro que ya sacamos en el episodio del podcast donde hablábamos de los océanos azules y rojos un océano azul es un océano nuevo completamente porque estás entregando a ese mismo mercado otro valor agregado que no tiene que ver con lo anterior estás cambiando de pronto la lógica el enfoque que es diferente a que de pronto llegues a competir con el mismo enfoque donde hay un montón de competidores que están en una guerra de precios así que ojo hay que tener muchísimo muchísimo en cuenta entonces sí que son importantes estas validaciones de las cinco fuerzas de Porter que como habíamos dicho son el poder de los clientes el poder de tus proveedores las amenazas de nuevos competidores los productos sustitutivos y la rivalidad entre competidores esto es importantísimo revisar dentro de un análisis de hecho este análisis de la competencia es una de las partes que se maneja o que yo manejo dentro de la consultoría de negocios y marketing digital es importante revisar los competidores si no tenemos claro cuáles son esos competidores o a qué mercado nos estamos enfrentando si quieres ingresar una nueva idea o si ya tienes esa idea de negocio ya estuviste ahí y comienzas a tener problemas hay que hacer este análisis muy profundamente así que bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que haya sido de su agrado y vaya ya 20 minutos ya saben empezar la semana con todas las ganas con toda la energía y pues bueno nuevamente invitarles a que visiten catamán.com por esta academia de cursos para emprendedores con una suscripción del 50% de descuento a 5 dólares mensuales y bueno también no me queda más que darles las gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes por estar siempre ahí al otro lado porque sin ustedes esto no existiría recordar también que estamos les estoy pidiendo que voten por las si quieren que se cambie el nombre del podcast a podcast de madres emprendedoras a podcast de emprendedores en el mundo digital así que ya saben en el formulario de contactar poner su votación que esto es importante todo se hace en base a su feedback porque su feedback es oro puro así que bueno les mando un fuerte un fuerte abrazo un beso enorme y que empiecen la semana con mucho ñeque nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast con una entrevista de una mujer vaya si señor una coach en el tema integral de vida de salud de nutrición sumamente interesante así que les invito el día de mañana chao 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 chao